Tata Joffre, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo hoy la situación política que se entremezcla de una manera casi patológica, que siempre ha ocurrido, con la justicia? Vos no sabés cuándo empieza una y cuándo termina la otra, o viceversa. Sí, yo creo que para hablar de la justicia vos vas a tener un invitado con más conocimiento que yo. Lo que yo veo acá es, hay un clima de ebullición. Entonces, ayer, miércoles, el presidente anunció una baja del nivel de la pobreza, cosa que me parece una gran noticia. Al mismo tiempo se le aranguren diciendo que sube el gas. Hoy, para los que salieron a las rutas, van a subir los peajes, se viene el aumento del agua. Entonces vos tenés ahí unas... Yo lo que yo diría es una gran fragilidad. Y todo proceso político pasa por un momento de fragilidad. La misma fragilidad que tuvo el ministro de Economía el otro día cuando fue lo de Milton Legrán. Dujovne, decíamos. Dujovne, y unas horas antes se coacheó de cómo iba a ser el almuerzo. Y estaba todo arregladito. Entonces entraron ahí a su lado a una señora, una señorita. Señora tiene dos hijos. Una actriz. Y que no estaba tomada en cuenta en el coacheo. Y entonces esta mujer empezó a quejarse del costo de la vida, el sacrificio que hacía para la compra de ropa, que los genios son muy caros y son importados. Y vimos que la dueña de casa empezó a transformarse y eso que había imaginado que iba a ser un buen clima para que el ministro pudiera explicarse, terminó con un gran silencio. La dueña de casa de Maya aprendió a ser buena periodista hace mucho tiempo, entonces se pueden esperar cosas de ese tipo, ¿no? No, no era lo esperado, me parece. No era lo esperado. No, no era lo esperado. Pero no era lo esperado para Dujovne, para Muta. No, no era lo esperado para ninguno de los dos. Para ninguno de los dos. Me estoy hablando de la fragilidad, es lo que quiero decir. Bueno, el ministro un mes atrás lo dejaron solo en España en una conferencia de prensa. Ahí no hubo coacheo, ni siquiera tuvo apoyo estratégico como debe tener cualquier funcionario. Estabas, digamos. Bueno, lo que pasa es que la explicación que se dio fue muy pobre. Porque acá lo que en el extranjero se está sosteniendo, y va a haber otro invitado con más autoridad que yo para hablar de estas cosas, es que los argentinos vamos al exterior a pedir plata y se calcula que hay 500 mil millones de dólares argentinos en el exterior. Entonces yo creo que habría que tratar que esa gente que tiene dinero afuera, o crear las condiciones para que la vuelva a traer, porque sería una buena señal para el exterior que pudieran decir si los argentinos creen en su país, yo también puedo creer en la Argentina. Y lo que él no supo responder fue eso, porque él tenía la plata afuera. Juan Carlos, vos querés que, contrariamente... Yo soy el Tata, Juan Carlos viene después. Perdón, Juan Carlos lo tengo ahí. Tata, vos creés que en el tiempo que ha transcurrido el gobierno de Cambiemos, ¿ha tenido más resultados políticos e económicos? ¿Malos resultados? No, 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 mejores resultados políticos e económicos, ¿o no? Yo creo que ha sido difícil, el presidente proviene de una clase económico-social que no tuvo nunca una experiencia política, él viene, aunque venga del gobierno de la ciudad, todo lo que viene atrás se formaron de la misma manera. Yo sé que él ha dicho que desconoce cosas del pasado argentino, como la década del 70. Nunca los vi en la calle, en ninguna marcha, en ninguna manifestación. Yo empecé a ir a manifestaciones a los 13 años, pero yo soy quizás un caso bastante especial, por mi casa que es donde firmaba la política. Vos me hablás de si tenía un buen resultado. Viene de ganar elecciones. No, sí, un gran resultado en octubre. Lo que no pudo lograr quizás en Frondice, en marzo del 62, ¿no? Que es la victoria en la provincia de Buenos Aires, él la ganó, y bien, y se la ganó al peronismo ahora. Lo que está pasando acá es que a él le picó el virus de la mosca. El virus de la mosca es, como decía mi maestro Oscar Camilón, un virus que nos toca a los argentinos, que creemos que somos más importantes de lo que verdaderamente somos, ¿no? Entonces, él creyó y sus compañeros de ruta, que llegando a él al poder, en la frontera estaban haciendo colas para venir a invertir en la Argentina. Entonces, eso no se ha dado. Y él tiene que enfrentar ahora una situación muy complicada, que es lo que él heredó, y él no la quiso hablar. Y quizás tuvo razón en no querer hablar al comienzo. ¿Por qué no quiso hablar al comienzo? Yo no quiero ser autorreferencial, pero yo lo hice. Yo se lo escribí a Menem, nadie la quiso firmar, y tuve que publicar a las ideas de aquella época lo que había heredado. Le dije, Carlos, dentro de 15 días viene Saúl o Aldirí, con mucha razón, a golpear la puerta y decir, querido Carlos... Hay una historia que no conocen mucho, algo parecido le sucedió a Alfonsín cuando llegó. Alfonsín no quería contar todo lo que había recibido de los... Y eso comprometió frente a Timerman, en el Salón Blanco de la Presidencia, en la primera conferencia de prensa, a hacer un libro blanco de lo que había heredado. Pero había otra situación, estimado amigo Rubén. En ese momento el partido militar era muy importante, todavía tenía poder. Y él no quiso agravar la relación con las fuerzas armadas, por eso no publicó eso. ¿Vos crees que Macri les debió haber dicho a la sociedad la magnitud de la crisis económica que tenía? Claro, quizás con eso no quiso asustar a posibles inversores que ellos preveían que podían llegar cuanto antes. Lo que pasa es que ahí hay una profunda ignorancia, porque para aquellos que hemos vivido en algún momento, en algunos años en Estados Unidos, sabemos que todo lo que sucede en los países, siempre hay un desk, hay un desk en Argentina. Ocurre tal cosa, va a toda una computadora. Un día viene el presidente, aprietan un botón, y sale todo eso, y hay una memoria. Y entonces a veces cuesta mucho lograr resultados que podrían ser en otros países más fáciles. Hay un tema que está muy cruzado ahora con todas las internas que estuvimos viendo en la justicia, pero que respierta muchas dudas también. ¿Cómo maneja este gobierno los servicios de inteligencia? Yo creo que hay una fractura ahí adentro. Porque vos tenés ahí un señor que es el que manda, y era número dos que conoce el panorama argentino, la clase política de Argentina, incluso los servicios argentinos. Sí, la Magdalani. Sí, la Magdalani, porque ella perteneció a la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. Entonces te diría que hay algún tipo de fricción. Bueno, Carrió los sabe que los tiene en la mira. No solamente en la mira, acá hay gente que está pensando en disolverlos, como ocurre en Ecuador. Sería un grave error. Para vos sería un error. Sí, yo creo que se puede hacer una profunda reestructuración que debería ser consensuada con las dos o tres fuerzas políticas más importantes, con posibilidades de acceso al poder, y hacer una reestructuración al Chicago. Por lo menos el sector externo yo lo salvaría. Ese es el único sentido que tiene la SIDE, el sector externo, siempre y cuando mande buena gente. Tato, ¿cómo ves el peronismo? Porque frente a un verano que no le fue tan fácil al gobierno, de repente salieron a empezar a decir, existe el 2019, la unidad... El que dice que existe en el 2019, hizo una reunión en San Luis y no fue ningún gobernador a auxiliarlo. Le coparon la parada y su hermano, Adolfo, que era el presidente del partido, no concurrió. Una fractura en los Rodríguez Salvo. Sí, claro. Y después tenés el caso del gobernador de Salta, que está empezando a moverse, y hay quienes dicen que el córrer Adenauer del peronismo está haciendo gestiones con Tinelli. Eduardo Alberto Dualde está haciendo gestiones con Tinelli. Y no es el único. ¿Quién? Dualde. Dualde lo quiere a Tinelli de candidato. Exacto, está hablando con Tinelli. La última información que... Entonces, viste ya, si estoy entre Tinelli o la elección presidencial, realmente nos deja a nosotros... No sé si Tinelli, pero está armando algo en Provincia de Buenos Aires, que tiene algún contacto con personajes como Tinelli, eso es cierto, la información está dando vuelta, y que está armando bien al estilo Dualde, no a nivel nacional, solo para meter un poquito de miedo y empezar a catalizar en la Provincia de Buenos Aires. ¿Para ti dice ahora como candidato a presidente o candidato a gobernador? Sí, pero va a las cenas con... ¿Perdón? ¿Va a las cenas con el presidente? Bueno, lo invitan, lo invitan porque además tiene un problema, que es el problema de su... Sí, claro. De la deuda que tiene, de su vieja sociedad con Cristóbal López, de su gran amistad con Kirchner en otra época. Tinelli estuvo en todos lados, yo no estuve ese día que cerró la campaña Menem, pero la cerró con Tinelli en Canal 7. Sí, es verdad. Ese programa se hacía en Canal 7, yo dije que no iba. Ahora, decime... Porque estaba en el comité de campaña, así que... ¿Vos querés que el peronismo, los gobernadores, aceptarían a un Tinelli candidato? No sé, claro. La degradación argentina es tan grande que... Fue ingenuo al preguntar. No, no, podemos tener cualquier cosa. No, 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 no te lo está negando. No, no, no te lo está negando. No, no, no. Oye, acá apareció un señor con 7 puntos, más los 15 de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Hicieron 22 y fueron a un balotaje con Menem. Menem sacó Bardó. Porque estaba Dualde. Porque estaba Dualde, claro. Porque estaba Dualde. Pero ya Dualde no tiene el 15. Pero hay un 25 que es de Quistina, que por ahí se ha puesto a sumar cosas. Yo no creo, yo creo que el peronismo todavía está muy dividido, falta acordar muchas cosas ahí adentro como para ir a un frente común dentro del peronismo. Además, el problema que tiene el peronismo, que yo lo veo. Vos ponés a Tinelli, que es una gran figura del espectáculo. Pero acá viene el rodeo de monstruos. Sí, bueno, es lo que normalmente sucede con estos figurones. También vienen los monstruos. El hit del verano es un acuerdo entre Más y Randazzo para ver si le hacen partido a Cristina en la provincia de Buenos Aires y atrás ver a ver si lo convencen a Urtuguay para jugar la nacional. Está bien. A veces también... Randazzo no tiene nada. Esa es la verdad. Y a Más cada vez le queda menos. Sus propias dudas han hecho que haya perdido mucha gente. No sé, está por verse... No sé cómo llegamos a fin de año todavía. Estamos casi... Estamos finalizando marzo. Pero vos hablaste de la degradación política de la Argentina. Esta definición es tuya recién. Lo acabas de decir. Bueno, mi próximo libro es... Lo que trata el punto central de mi próximo libro es nuestra decadencia. Quiero establecer cuándo empezó. Entonces, tengo eso en la cabeza. Nuestra degradación. Ahí me... Vos sos mucho más joven, pero claro, has visto pasar media clase política ante tus ojos. Sí, sí, claro. Última vez que habíamos tenido un presidente constitucional, se cayó en el 66, después vino Ganyan, Levy, Tona Luce, los tres Perón, los cuatro del peronismo, Campo, Latina y Perón, Perón. Y después del golpe, hasta el 83, con una guerra de Malvinas que terminó... que se inventó para salvar el proceso militar. El 21 de diciembre del 81 asumió Galtieri y ese 21 de diciembre del 81 el almirante Anaya daba una orden a Vigo, que la tengo colgada en mi casa, una copia, para que comience la planificación de la invasión de Puerto Stanley. Así está textual, invasión de Puerto Stanley. Estaba todo acordado que se iba a hacer la invasión de Malvinas. El 5 de enero del 82, Galtieri le dice, negro, tenemos un problema en Malvinas. Se lo dice a Lamidoso en el tercer piso del comando en jefe del ejército. Y ahí empezó. Había que salvar el proceso. Y a mí Galtieri me dijo, si yo ganaba, me quedaba con la bandera de todos los políticos. Estaba empezando hasta el 89. Bueno, el delirio viene de lejos. De muy lejos, sí. De muy lejos. Bueno, gracias por haber estado. Y el tema de Bettinelli me dejó. ¿Es una idea de Dualdes, vos? Sí, 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 sí. Es parte de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a invitar. Gracias, ¿eh? No, gracias. Continuamos con Juan Carlos de Pablo.